Ahorita pues estoy lavándome las manos y pues todo lo que dicen ahí que debe hacer uno, pues la verdad que no. ¿No tiene miedo? Pues ya ven lo que decían también de la otra enfermedad que hubo. ¿Qué medidas se está tomando usted? Tapabocas, lavarse las manos bien y la verdura, lavarla bien con mucha agua y jabón. Cada vez que va al baño uno tiene que lavar las manos bien. ¿Tiene miedo señora? No, ya luego nos vamos a morir, por más que se cuide uno, tomo cuando ya le toca a uno. Las manos, cubrirse cuando estornuda uno con el antebrazo, pues acatar las indicaciones de los servicios médicos y todo. ¿Tiene miedo señor? Ahorita no, quién sabe después, porque no se ha convertido en pandemia en México, pero si llega eso va a estar para todos el miedo. Hay que no tener miedo, pero también hay que tener precaución. Pues de hecho, lavarse las manos frecuentemente, taparse la boca cuando va a toser y todo eso. Estoy no he encontrado la medicina que la cure o algo así. Tener mucho cuidado, pues y utilizar todas las medidas de prevención. Pues de hecho sí, como tengo dos niños, sí estamos mucho con lo de lavarnos las manos, no estar agarrando tanta tierra. Pues como todo, es como todo, si da miedo, pues en algún momento va a llegar, quieras o no quieras, pues tiene que llegar. Sí, de hecho no dejamos tampoco que se anden dando besitos, porque pues también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!